Hola amigos, en esta ocasión volvemos con la segunda parte del video Personajes mexicanos en el mundo del anime Que por cierto, además de todo, la primera parte ha sido nuestro video más visto Si no lo han visto, por favor, vayan a verlo Bueno, en esta ocasión utilizaré mi voz real para evitar los errores de pronunciación que tenía en el primer video En donde debo aceptar, había partes que no se me entendían Además, como curiosidad, esta segunda parte está hecha con los personajes que ustedes mismos nos dejaron en los comentarios del primer video Muchas gracias por su aporte y pues sin más que agregar, comencemos Empezaremos con una referencia bastante divertida a nuestra cultura popular Uno de los héroes más divertidos de México y pues por supuesto nos referimos ni más ni menos que al Chapulín Colorado de México Quien es finalmente representado en el anime de One Punch Man a través de un superhéroe llamado Smile Man De hecho es el primer héroe en aparecer en todo el anime Después vuelve a salir en la segunda temporada donde ya podemos ver que tiene un arma similar al Chipote Chillón Y la referencia es aún más clara todavía Si bien no está completamente ubicado como mexicano Es obvio que se trata del Chapulín Colorado en el universo de One Punch Man Y el Chapulín pues es orgullosamente mexicano Bueno, esta es una referencia que me gusta bastante porque es uno de mis animes preferidos Y la verdad es que está muy padre que haya referencias mexicanas en este anime Y me refiero ni más ni menos que a los hombres del pilar de Yo-Yo's Visitor Adventure Sin duda son personajes que tienen una apariencia mexicana Digo, obviamente no todos los mexicanos nos vemos así de sensuales como los hombres del pilar Pero la manera en la que son representados nos recuerdan a las antiguas civilizaciones propias de nuestro país En algún momento del inicio de Yo-Yo's Visitor Adventure Battle Tendency Speedwagon informa a Joseph que tienen que ir a México Pues han encontrado muchas máscaras de piedra Esto debido a que la antigüedad, un prodigio de una cultura muy antigua y poderosa Logró desarrollar una máscara que incrementa la fuerza y poder de manera sustanciosa Haciéndolos casi inmortales Este prodigio eliminó a toda su raza debido a que no todos querían usar la máscara Pero rescató a otros tres prodigios con él Y el creador de la máscara era Kars Y los otros tres eran ACDC, Santana y Guamu Los hombres de pilar, que son los que ya conocimos más adelante Que son los principales enemigos y antagonistas de esta segunda parte de Yo-Yo's Representan a nuestras culturas prehispánicas de una manera muy digna Y poderosa dentro del universo de Yo-Yo's Visitor Adventure Lástima que no podemos decir lo mismo de estos sujetos, ¿verdad? El próximo personaje mexicano es José Mendoza Y créanme que este es uno de los más impactantes El personaje es el antagonista principal de un anime de boxeo llamado Ashita no Joe o Joe del futuro Inclusive en algún lado le decían Rocky Joe, si no estoy mal Este anime nos narra la historia de Joe Jabuki Un problemático joven de orfanato que se ve envuelto en problemas Y su única salida es el boxeo Una vez encarrerada la historia aparece nuestro mexicano, José Mendoza Que es el campeón mundial de peso gallo Joe se propone la meta de enfrentarse a él y derrotarlo José Mendoza está basado en Carlos Elcaña Zarate Quien fuera campeón mundial mexicano de peso gallo en la vida real De 1976 a 1979 Bueno, volviendo un poco a la historia Al final se da el enfrentamiento entre Joe y José Es un enfrentamiento muy cerrado en donde ambos se dan con todo Y si bien el favorito de la gente es Joe Pues José ha cometido un par de infracciones Al final el ganador se decidirá por la calificación de los jueces Quienes ante el descontento del público Declaran ganador a José Quien además ha envejecido y se ve sumamente dañado Y hasta con el cabello ya canoso, todo gris, todo demacrado Sin embargo, quien ha perdido más además de la pelea fue Joe Pues después de que José fuera declarado como ganador Él no reacciona y yace muerto en la esquina del ring Nuestro personaje mexicano ha matado al protagonista a golpes Y este fue el final del anime 1 Un final bastante trágico pero crudo y real Pues en ocasiones en el mundo del boxeo Suelen darse este tipo de muertes Bueno, nuevamente aparece un personaje de One Piece Y si bien en la primera parte tuvimos dos personajes Con apariencia similar a la de un mexicano Que eran Jesús Burgues o Jesus Burgues Y Jin Ango Pues no eran más que conjeturas Pues no tenemos así como que fundamentos de que sean mexicanos Simplemente se asimilaban a nuestra cultura Con este nuevo personaje no nos podemos equivocar Pues no cabe duda que es mexicano Y aunque me duela decirlo Está lleno de estereotipos Él es Tacos o Tacosu Y pues ya desde el nombre nos damos cuenta Del estereotipo mexicano con el que se carga Su apariencia es clásica de como nos representan En las caricaturas americanas Y su rostro me recuerda un poco al de Danny Trejo El actor mexicano-americano Que protagoniza las películas de machete Tacos es el líder del reino shishano Que nos recuerda también a su vez la palabra chicano Que se refiere a las personas que nacen en Estados Unidos Con padres mexicanos Pero bueno, este reino forma parte del gobierno mundial En el universo de One Piece Y es por eso que Tacos Es invitado al reverie Es esta reunión que se lleva cada cuatro años Para decidir el futuro del mundo Tacos no tiene una participación muy importante Hasta el momento en el mundo del anime Y la única frase que Tacos ha dicho en el anime es Es mejor morir de pie que vivir arrodillado Que nos recuerda obviamente a la famosa frase de Emiliano Zapata Prefiero morir de pie a vivir de rodillas Tacos solo ha aparecido en dos capítulos del anime Y entre los dos no se logran más de 15 segundos de aparición Esperemos que próximamente tengamos más información acerca de él Y que le quiten ese jorongo que lo estereotipa tanto Aunque ya no se puede hacer nada con el nombre En el anime 91 Days existe un personaje llamado Mad Mac Al que también se refieren como Big México Él es un sicario que va en busca de Angelo Protagonista de la serie Y representa el principal antagonista del episodio 4 de este anime Nos lo representan desde que se acerca a Illinois Rastreando a Angelo Y tiene dos enfrentamientos que nos dejan ver claramente lo fuerte que es Una vez que se encuentra con Angelo y su hermano Nero en una farmacia Empiezan a pelear contra Nero El cual se encuentra en desventaja ya que Mad Mac es mucho más fuerte que él Nero le da una patada en los bajos a Mad Mac Y escapa junto con Angelo Cuando Mad Mac se reincorpora Y va detrás de los hermanos Ellos lo atropellan Pero con el impacto el auto se ve dañado Por lo que se ven obligados a huir a pie Ya de noche los hermanos están escondidos en un granero Pero saben que Mad Mac viene detrás de ellos Este irrumpe por una ventana desencadenando una secuencia de pelea bastante agradable a la vista Los hermanos hacen uso de su agilidad y audacia Para contrarrestar la gran fuerza de Mad Mac Y logran salir victoriosos de este enfrentamiento Bueno, eso creían ellos Pues un granjero les apunta con una escopeta Pero en realidad le estaba apuntando a Mad Mac Que venía aún detrás de ellos Y a quien el granjero termina asesinando a balazos Eru Casado O el cazador de brujas Es un anime que está completamente avientado en México Y es la tercera parte de una trilogía llamada Chicas con pistolas Producida por un estudio de animación llamado Big Train En este anime se nos narra la historia de Nadie y Ellis Nadie es una clase de recompensas Quien obviamente es nuestra protagonista mexicana Y ella es contratada para proteger a Ellis Una bruja artificial que está acusada de asesinar a un científico Ellis está enamorada de Nadie Quien al final también logra desarrollar un cariño muy especial por Ellis Protegiéndola a toda costa sin importar la recompensa Solo le importa el bienestar de Ellis Nadie es una pistolera muy hábil Además de ser muy ágil a la hora de pelear Ella usará todas estas habilidades para proteger a Ellis Y garantizar su seguridad hasta el final del viaje Este es un anime con tonos de Yuri No, 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 de esa Yuri no De este Yuri Y si buscas una experiencia un poco más ecchi Te recomiendo leer el manga Pues tiene menos censura que el anime Pues bien, en la primera parte pusimos a Lucoa de Kobayashi-san Chi no mei Dragon como personaje mexicano Debido a que su nombre completo es Quetzalcoatl Y en este nuevo recuento volvemos a encontrarnos Con este dios representativo de varias de nuestras antiguas civilizaciones Como lo fueron los Olmecas, Aztecas y Toltecas Que representa la serpiente emplumada En esta ocasión nos referimos precisamente a Ryder de la serie Fate Grand Order Absolute Demonic Front Babilonia Que lleva por nombre Quetzalcoatl Quetzalcoatl inicialmente pretende matar a los humanos Uno a la vez con un máximo de 100 por día Y aparece frente a Gilgamesh destruyendo la puerta sur de Uruk Y matando a los guardias uno por uno Inclusive podemos oírla contar en español Si bien Lucoa podría parecer una referencia algo ambigua Al dios azteca Quetzalcoatl En esta representación de Fate No cabe duda alguna que está inspirada en el dios prehispánico Pues no solo se refieren a ella como la mismísima deidad mesoamericana de los aztecas Sino que su templo es el templo del sol Y el objeto de poder del templo es el calendario azteca Además su vestimenta es típica de nuestras culturas prehispánicas Y cuenta con un penacho La verdad es que hasta el momento este personaje Además de los boxeadores Es el que siento que ha logrado representar Con mayor dignidad a nuestro país o nuestra cultura Pues no simplemente es un estereotipo Sino que se nota la dedicación que le dieron al diseño Y al desarrollo del personaje Suele pelear a mano limpia con un estilo de pelea Que nos recuerda a la lucha libre mexicana Y en ocasiones utilizar una macana azteca Que era un arma real de esta cultura Después de enfrentarse sin piedad al grupo de Fujimaru Ella logra ver la determinación en él Y decide unirse a él Y es ahí cuando logramos apreciar mejor Su amable y relajada personalidad Como dato curioso adicional Quetzalcóatl no solo pelea con el estilo de lucha libre Sino que además cuando fue convocada en una época específica Pudo apreciar este deporte Y se hizo fanática del místico Popular luchador mexicano Que la mayoría de nosotros conocemos Y bien, pues que les ha parecido el video amigos ¿Cuántos de estos animes o personajes conocías? Yo la verdad solo dos o tres Pues la mayoría los obtuve de los comentarios Del video de la primera parte Pero espero que haya logrado transmitir el lado mexicano De estos personajes de manera exitosa Por favor no dejes de ponerme en los comentarios Qué personaje fue tu favorito Si te gustó el video Y si conoces algún otro personaje mexicano En el mundo del anime Que también debe ser digno de mencionar Pues es muy probable que hagamos una tercera parte Si ustedes así lo desean En mi caso el personaje favorito de esta ocasión Fue Quetzalcóatl de Fate Pues como comenté No es un simple estereotipo Y me agrada que sea tan tan poderosa Además de que es muy amable Y al final termina apreciando a los humanos Muchas gracias amigos Y pues nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!